Es una oreja pequeñita, entonces no se esperen, hay que observar, hay que ser pacientes, hay que hacer esto con amor y con dedicación para que nos salga todo muy bien. Cuando constantemente sale en la garganta puntos blancos puede ser calor en el hígado, ahora que entremos a cinco elementos, por eso hay que avanzarle chicos, para que encuentren las respuestas, en cinco elementos empiezan a aparecer muchas respuestas y no nos vamos a poder expandir como quisiéramos, pero sí les va a dar mucha luz y acuérdense que ahora sí que ya. Lo dijimos y ese es nuestro compromiso, la idea de este curso de dos sesiones es que aprendamos o igual o más de lo que se aprende normalmente en los cursos que se ofrecen de fin de semana. Y creo que ahorita vamos bien porque ya hemos aprendido más, que teníamos mucho más opciones con los puntos y esa es la idea. Para que cuando empezamos AcoSystems también fue con la idea y que nos perdone que nos tenga que perdonar de decir hay que elevar el nivel de la auriculoterapia, hay que elevar el nivel de todo, del conocimiento, de todo, hay que elevarnos, es más, hay que elevar nuestro nivel todos los seres humanos. Entonces vamos a empezar por eso, porque, o sea, desde, no importa si es un taller gratuito, una plática de una hora en Instagram o algo, o sea, nos vamos a nivel más alto para que de ahí partamos hacia más arriba todavía, o nivel alto para que de ahí nos veamos todavía más arriba, o sea, ya estuvo bueno de formación mediocre, porque no nos ha traído, o sea, pero no me refiero a nadie en particular, para que no empecemos de que, ah, ya que usaron a fulano y medio que no. O sea, en general nos hemos conformado en todo, en la vida, en la cocina, en la media, queremos estar en el equilibrio, pero el equilibrio no es la zona de cómoda o la zona donde rápido se solucionan los problemas aparentemente y en la realidad no se soluciona nada. Entonces es elevar nuestro nivel de formación y de conocimiento para literalmente volver eso, lo que es conocimiento, volverlo sabiduría y de ahí en adelante hacer otra, otra calidad de vida, una calidad de vida mucho mejor. Estas 12 clases, pues vamos a aprender mucho, realmente de otro nivel que es auriculoterapia, entonces ahora vamos a imaginarnos lo que vamos a ver en un año. Bueno, entonces la invitación es seguirnos preparando, seguir viendo con una visión totalmente amplia para poder empezar a ayudarnos y poder ayudar a los demás. Exactamente. Muy bien. Fíjate, ahorita Betty se te va a contestar esta pregunta y vas a ver por qué te ayuda también. Digo, aparte que trabaja en nariz interna y trabaja con adenoides, nos comparte Betty que ya tiene excelentes resultados con el maestro Silenciano, porque está muy, exactamente, está muy cerquita de la nariz interna y para adenoides funciona muy bien. Bueno, fíjense, dice, este punto maestro ayuda al balance de hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, porque también del otro lado está el maestro del cuerpo calloso, o sea, en la otra parte. Anatómicamente representa también el cuerpo calloso y la comisura anterior. Este punto se encuentra activo en personas zurdas o ambidiestras que a menudo presentan dificultades de aprendizaje, concentración, dislexia, problemas ortográficos, tartamudez, etcétera. Aunque cabe mencionar que las personas zurdas o ambidiestras no son las únicas que pueden presentar problemas de lateralidad, eso también le puede suceder a personas expuestas a mucho estrés. Cuando estamos en mucho estrés de verdad se nos puede ir la memoria, empezamos con problemas de lateralidad, etcétera. Se parece que tienen que hablarle a Beto y Enrique todavía de Plaza Sésamo para que nos digan derecha, izquierda, así, abajo, exacto, afuera, adentro. Porque obviamente el estrés nos detona, nos consume muchísima energía que nuestro cerebro necesita también para realizar otras funciones entre ellas de verdad, hasta dimensionar. Y eso empieza a alterar el sistema nervioso central y como tal, pues empieza a afectar toda la ramificación del sistema nervioso vegetativo. Vamos a ponerlo más entendible, vamos a hacer de cuenta que se empiezan a pelar los cablecitos y empiezan a tocarse y empieza a ver ese toque de electricidad donde nuestro sistema nervioso se empieza a alterar. Exactamente. Entonces, fíjense, las personas que tienen reacciones inusuales o hipersensibles o a medicamentos recetados o problemas autoinmunes, a menudo necesitan también ser tratados para la oscilación o les puede servir el maestro, oscilación. Aquí viene algo bien interesante. Como bien dijo Betty, nariz interna está ahí, cerca, muy cerquita. O sea, es que prácticamente van pegaditos o muchos de alguna manera lo vas a ubicar en el mismo punto. Entonces, nariz es el reflejo del pulmón y el pulmón trabaja todo lo que tiene que ver con la parte, el pulmón, acuérdense que tomamos, pero también soltamos. Entonces, es el encargado de expulsar todo lo que tiene que ser expulsado del cuerpo. Por eso está relacionado con el intestino grueso. Y también es el encargado principal del sistema inmunológico, de alguna manera, en conjunto con el hígado, pero es el, por decirlo así, la energía protectora. Y también se relaciona con el desarrollo de enfermedades, etcétera. Sobre todo las más extrañas tienen que ver con el pulmón y lo vamos a aprender en su momento con la energía del pulmón. No quiere decir que estén albergadas en el pulmón, pero su energía abarca mucho más. Entonces, al nariz ser un reflejo en la energía del pulmón también, como menciona aquí, tiene que ver con reacciones o problemas autoinmunes, etcétera. En todo problema autoinmune tenemos que considerar siempre la energía del pulmón. No lo entendemos ahorita, ni se preocupen, ni se adelanten. Lo vamos a entender ahora que entremos mejor a cinco elementos. Pero sí para que lo tengamos en cuenta. Maestro, si la acción lo podemos utilizar todos, aunque no sea zurdo, como menciona aquí, aunque no sea zurdo, simplemente con el hecho de que por estrés, también, como menciona aquí, tengas problemas muchas veces con dislexia, ortografía, o si empiezas a tartamudear, te cuesta trabajo ya que se te graben las cosas o el aprendizaje. Entonces, lo puedes combinar con otros puntos. Por ejemplo, oscilación con Shen Men, ¿por qué? Y autónomo simpático, ¿por qué? Porque cuando me estreso o algo me altera el espíritu, empiezo luego a tartamudear. Por ejemplo, yo tartamudeo. Yo me estreso y tartamudeo, y aparte se me olvidan las cosas, me cuesta mucho trabajo concentrarme. Esa es mi reacción. Cuando estoy muy estresada hablando de la parte cognitiva, esa es mi reacción. Entonces, todos tenemos ciertas reacciones. O podemos ubicar, por ejemplo, que dices que se me caen las cosas de las manos, como que me cuesta trabajo hasta sostenerlas y sostener la información. Entonces, oscilación puede ser una excelente ayuda o apoyo, como menciona aquí, para balancear los semestres cerebrales, para darnos calma mental incluso. También podríamos tomarlo en cuenta para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque al ser parte de, o ser una zona refleja del cuerpo calloso, me ayuda a balancear mis decisiones también. Yin o yang, yin o yang, o sea, me voy por esta, me voy por esta. Entonces, junto con el, ahí mismo más o menos a esa altura, pero de este lado encontraríamos el maestro del cuerpo calloso, o maestro voluntad también se le llama. Entonces, que sería la parte frontal, aquí acuérdense que va por dentro, que sería la parte aquí donde se ve, a simple vista. Entonces, la verdad es que es un punto muy importante para también darnos la voluntad y decir, ok, si ya vi que tiene este lado negativo, pero también tiene esto positivo, voy por él. Entonces, para que también veamos, como decíamos, todo el potencial de los puntos. ¿Vale? Ay, se nos está descargando aquí. Dice, para adolescente que tiende a tartamudear, sí. Claro, claro, como dice dislexia, tartamudeo, como decíamos, concentración, aprendizaje, todo esto nos sirve, ¿vale? Claro, pulmones arely, lo que estás preguntando, sí le puede servir. Y también vamos a checar cómo está el lígado. ¿Qué tiempo se va a poner el estímulo? El estímulo, miren, lo puedes dejar permanente. La ventaja es que ese estímulo lo puedes dejar permanente. Pones un balín y lo dejas ahí hasta que te caiga solito. Puede ser una semana. Si tienes miedo, porque en esa zona luego les da miedo, porque dicen, no, se le va a ir al oído interno. Entonces, estimula por fuera maestro de cuerpo. Cayos, si lo vas a dejar más tiempo y te da miedo que se vaya a desprender y se le vaya a ir al oído interno, entonces, si se nos escriba el balincito, se les va. Y, pues, sí, obviamente les puede dar miedo. O luego la misma persona se rasca y avienta el balincito o el estímulo. Entonces, puedes ponerlo por fuera, que sería maestro de cuerpo cayoso, ¿vale? Así puedes agarrar más o menos aquí donde se hace esta franja. Entonces, ahí puedes ponerlo por fuera y ese ya lo puedes dejar toda la semana y le puede ayudar mucho. Puedes poner a lo mejor un estímulo con una aguja un ratito y estimularla, moverla para mover un poquito y ayudar a equilibrar los hemisferios cerebrales y ya de ahí dices, bueno, ya te dejo el estímulo por fuera y ya, ¿vale? Entonces, muy bien. Podemos usarlo en bebés, por ejemplo, niños pequeñitos. Miren, ahorita antes decían, es que no utilicemos acupuntura o ciertos puntos en bebés porque no lo necesitan. Bueno, ahorita sí lo ocupan. Vean a nuestros niños, a esta generación de bebés o de niños. Muchos muy estresados, con muchos problemas, por ejemplo, por hiperactividad, etcétera. Entonces, con problemas de concentración. Porque acuérdense que es una generación que viene, imagínense, nuestros niños son la suma o la resta de todo lo que pasó en generaciones anteriores. Y no, y la verdad es que es un error creer que estamos por mucho mejor que antes. O sea, sí, obviamente decían, no, pues es que antes el promedio de vida era de tanto, bueno, por muchas condiciones. Pero la realidad es que los niveles de estrés ahorita son tremendos para todos. Antes la gente, por ejemplo, la gente decía, ay, no, pues ya, no, pues ya este, entendía como decía, como que el nivel de vida era cierto, de cierta forma, y decía, no, pues, pues está bien, no, pues lo que alcanza a vivir y ya. O, pues mire lo que tengamos y ya, pues oye, comiendo frijolitos, pero estamos contentos. Ahorita no funciona igual. Ahorita todo va más allá y el nivel de estrés es muy alto. Entonces el desgaste, como decíamos como padres, es muy alto. Aparentemente tenemos muchas comodidades y muchas facilidades, pero la realidad es que también nuestra gestión emocional es muy diferente. Antes, si el papá decía algo, pues ya el hijo se callaba y seguía. O sea, y eso lo acumuló y lo juntó y digo, lo transfirió en la información para la siguiente generación. Pero él, chueco derecho, aceptaba que la vida era así. No le gustaba, estaba inconforme, se enfermó, igual, pero chueco derecho seguía su vida. Ahorita somos más complicados. Entonces ahorita todo lo pasamos literalmente a los hijos. Nuestros hijos, como decíamos, son la suma, la resta de todo lo que se vivió anteriormente. Y por eso tenemos niños muy estresados ahorita. Entonces, claro que se puede utilizar. No tienen que, no tenemos que tapizar a un niño, no tenemos por qué tapizarle al niño la oreja. Nada más simplemente con puntos claves y el niño responde muy rápido. Este lo podemos combinar, por ejemplo, con máster cerebral para los niños. Por ejemplo, para ayudarles a niños que queremos que se concentren mejor o ayudarles a que no estén tan dispersos. Puede ser maestro, oscilación, puede ser también a lo mejor shenmen, para calmar la mente más porque los niños quieren ver todo, etcétera. Y, por ejemplo, maestro cerebral. Puede ser esa combinación. ¿Para qué? Para ayudarles a concentrarse más, etcétera, etcétera. ¿Sí lo vemos? Claro, Carmen Rubalcaba tiene toda la razón. Dice, el estrés es de lo mismo que es una enfermedad. Es claro que sí. Claro, autismo, Asperger, o trastorno obsesivo compulsivo, claro que se puede utilizar. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias, José. Dice, ¿cuándo es cuadro? Indica que es por dentro. Sí, Carol. Cuando es cuadro, va por dentro. Pero decíamos, si nos da miedo dejar el estímulo por dentro, acuérdense, maestro, el cuerpo calloso está aquí afuera. Igual. Y refleja prácticamente lo mismo. Entonces, puedo estimular por dentro o estimular por fuera. Por ejemplo, si tengo un niño con autismo, Asperger, igual tener algo aquí lo puede molestar muchísimo, entonces mejor se lo pongo aquí afuera. ¿Vale? Entonces, para que tengamos acuérdense, tenemos opciones, tenemos muchas opciones de trabajar. Punto tálamo, otro de los grandes favoritos, así que nos encanta tálamo porque tiene unas funciones impresionantes. Tálamo, influye sobre el tálamo y el hipotálamo. Las funciones del tálamo incluyen el reconocimiento consciente de las sensaciones críticas de dolor, temperatura y tacto. Pero gracias a tálamo tenemos las sensaciones de hambre, de exceso, es la puerta de las sensaciones, por decirlo así. Tálamo es el nivel más elevado del sistema de la puerta de control espinal. Y por ello es utilizado para la mayoría de los trastornos dolorosos crónicos. Todo lo que tenga dolor, ponle tálamo o lo que sea dolor. Crónicos y agudos y frecuentemente para la analgesia acupuntural. También reduce la neurastenia, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, la sobreexcitación, sudoración excesiva, hinchazón, golpes, náuseas, gastritis, hipertensión, trastornos coronarios, vómitos, tonifica el cerebro y calma la mente. Los puntos tálamo, shenmen y pulmones se utilizan para la desintoxicación, por ejemplo, de drogas o en tratamientos de adicciones. El famoso protocolo NADA que se utiliza en Estados Unidos en auriculoterapia, incluye estos puntos tálamo, shenmen y pulmón para tratamiento de adicciones. Entonces, fíjense nada más, tálamo, y aquí pusimos una oreja complicada para que nos demos una idea de cómo podemos encontrar tálamo. Si se dan cuenta, aquí el antitrago está prácticamente prolazado, o sea, está caído, no está así alzadito. Voy a abrir nuestra orejita modelo. Entonces, aquí tálamo va aquí adentro, atrasito, o sea, aquí está el antitrago y aquí está adentro, o sea, bajo y adentro, ahí pongo tálamo, aquí, ¿vale? Tálamo es maravilloso, pero a veces esto está caído, entonces, pues ya, pues ni modo, pónselo así, localízalo. Todos los puntos maestros siempre son activos, o sea, siempre duelen. Entonces, localizo y ahí coloco el punto tálamo, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta esto, porque de verdad van a encontrarse muchas orejas donde el antitrago ya cayó. ¿Por qué cae el antitrago? Por cansancio. Esa es señal de cansancio, de agotamiento del cuerpo. También puede salir una gota de sangre, está bien, está liberando presión. Personas con problemas de coagulación, ¿cómo van con la auriculopuntura? Bien, Mauricio, si no, ponles balines, si tienes dudas, ponles balines, ¿vale? Hola, ¿cómo se ven como subtitulados? Sí, eso ya lo hace Facebook. Creo que quiso hacer un favor, pero la verdad no hace ningún favor. O sea, no sé por qué ahora ya todos los videos, pero es por parte de Facebook, no crean que es por parte de nosotros. Subtitulan los videos, todos. Sí, no, a todos nos pasa. No, de verdad no sabes qué mal me cae. Sí, Facebook, léelo, que lo lea el bot para que sepa que nos cae mal. Miren, yo creo que esto es algo para que ya saben para ti. Es la verdad. Como ahorita los bots están súper activos de cuidadito y lo que digas, entonces ahorita subtitularon para que ellos mismos vayan guiándose por lo que lo están diciendo. ¿Sirve para relaciones codependientes, tal amor? Mira, para codependencia te puede servir mucho pulmones y también para conductas adictivas. Pues sí, sí te podría ayudar para conductas adictivas, porque pulmón se utiliza Shenmen también y tálamo. Mira, dicen por ahí que el hipotálamo, por ejemplo, en homeopatía, algunos maestros de homeopatía dicen que el hipotálamo que tiene, bueno, que usted está diciendo ahí, tálamo y influye sobre el hipotálamo y hipotálamo, tiene que ver con la duda. Entonces, cuando tenemos dudas, generalmente cuando estamos en relaciones tóxicas, pues nos entran muchas dudas. Nos entran muchas dudas y decimos, híjole, pues es que tiene estos detalles bien bonitos, porque ninguna relación es mala, completamente mala, no existe, o sea, obviamente para que estés con una persona, aunque sea muy tóxica la relación, es que hay cosas buenas. Entonces, eso es lo que generalmente nos hace dudar, o cosas buenas a lo mejor desde el confort también. Entonces, hay una combinación, y qué bueno que preguntaste, hay una combinación muy interesante entre maestro del cuerpo calloso o maestro oscilación y tálamo, y eso nos ayuda para las dudas. Como acuérdense, como maestro oscilación, o en este caso maestro del cuerpo calloso, que sería lo mismo, pero en la parte frontal, sería el equivalente a la parte frontal, que trabaja sobre los hemisferios cerebrales, entonces es igual ayudar a balancear y ver frío o caliente, esto o no. Entonces, puedes hacer una combinación muy interesante, y si la quieren experimentar, se les recomendamos que la experimenten, es fuerte, pero es muy buena experimentar tálamo y maestro del cuerpo calloso, o maestro oscilador. Pruébalo, y ve cómo, es como un detonante para la mente, y empieza a ver como un montón de opciones, y más cuando tienes dudas de algo, te ayuda a tomar decisiones también. ¿Vale? Y las agujas que se utilizan generalmente son acupuntura, mira, las recomendamos más las chiquititas, aquí tenemos una. La que se utiliza para su yot, que tiene 7 milímetros de largo, son agujas especialmente para aurículo, y se trabajan en su yot. ¿Por qué es importante que sean esas agujas? Porque las grandotas no te van a dejar que pongan más puntos, te van a atravesar, y las otras sí te dejan poner más puntos, si necesitas poner con aguja. ¿Se trabaja en cualquiera de las dos orejas? Sí, Gaby, en cualquiera de las dos, tienes que investigar en cuál. Acuérdate, si tengo, si soy mujer, o bueno, o cualquiera, vamos a ver, si estoy hablando, si tengo cuestiones de pareja, y mi pareja es un hombre, entonces, y mi duda está ahí, entonces puede ser desde la parte masculina, o sea, en mi oreja izquierda. ¿Vale? Si tengo dudas sobre qué hacer con mi vida como hombre o como mujer, y decir, a ver, yo como mujer, ¿cómo quiero distribuir mis roles, o cómo quiero vivir mi vida, etcétera? Puedo ser tal amor y oscilación desde el lado derecho. Si lo vemos. Si tengo dudas sobre mis padres, ¿no? Decir, ay, mis papás ya son mayores, y ahorita estamos con mis hermanos, y no, no me sale la voluntad para decirles, oigan, ayúdenme, no sean malos, no me las dejan a mí sola. No a mí solo. Entonces, a ver, ¿qué oreja vas a trabajar? Te puedes poner las dos, porque a lo mejor tienes hermanos y hermanas, si quieres distribuir. Distribuirnos el trabajo, ¿no? Sería lo justo. Entonces, o sea, ya puedo yo poner, incluso puedo poner las dos. Experimenten. Siempre los invitamos, y ya ven que cada clase hemos hecho experimentaciones, experimenten. Ponte una, ponte otra, y luego déjate las dos y saber. Así como, día uno, experimenté mi lado derecho, y empecé a pensar, y recordé, y me vino esta memoria, etcétera, etcétera. Día dos, experimenté el otro lado, y entonces ahora vinieron estas memorias. Día tres, me puse las dos, y sentí que el cielo se me juntaba con la tierra, lo que sea. Pero todo eso, experimentenlo ustedes, es muy importante. Las experimentaciones. De verdad, ¿vale? Es muy, muy importante. Se puede colocar, acuérdense que los estimulos, tú puedes colocar agujas, semilla, lo que necesites. No hay una regla de aquí, nada más se pone esto, no existe. Solo ve qué necesitas. Si tienes la duda, ¿por qué no utilizar balín de acero para que haga el equilibrio? Lo que necesite. Por ejemplo, las personas que están muy angustiadas por algo, o que traen algo en la cabeza por mucho tiempo, el punto tal amo es muy importante para calmar la mente y calmar las sensaciones. Porque cuando estamos angustiados por algo, estamos con dudas otra vez de algo, empezamos a cambiar de sensaciones muy rápido. Una de ellas es el hambre, la sensación de hambre, sensación de frío, calor o sed, como menciona. Entonces, por eso es muy importante tal amo. Téngalo en cuenta también, incluso para sus tratamientos de pérdida de peso, si la persona tiende a comer mucho, porque tiene mucho estrés o mucha angustia, tal amo tiene que estar ahí presente, para regular las sensaciones. Porque acuérdense, no es lo mismo la necesidad que la sensación. O sea, una cosa es tener necesidad de que ya es hora de comer y otra cosa es tener sensación de tener hambre todo el día. Entonces, tal amo para eso también nos ayuda. ¿Cuándo no es recomendable utilizar valenda cero? Por ejemplo, me quería echar, me quería echar preciosa otra queridísima hermana y amiga de Costa Rica. Si hay mucha debilidad, mejor, lo que quieres es nutrir, mejor vete directo a mostaza o oro. Pero en general el acero te puede equilibrar, a menos que dijéramos, es muchísima la debilidad que el acero va a enfriar, o es más fácil que capte lo frío del acero que la parte equilibrante. ¿Vale? Con niños, para niños con diagnóstico de TDA también, claro, les puede ser súper bien tal amo. Claro, como dice, trastornos de vesícula biliar, como decíamos, cuestiones de neurastenia, porque acuérdense, cuando hay TDA también el niño puede tener hiperreactivo, puede volverse hiperreactivo. Entonces, puede utilizar oscilación y tal amo. ¿Ya vieron cómo podemos ir combinando? Es muy importante ir haciendo nuestras combinaciones. Y Shen Men también, ¿por qué no? Pero por ejemplo, si está muy alterado, o estamos muy alterados, o por ejemplo, como decía nuestra compañerita, que nos decía, sabes que estoy muy alterado ahorita, porque mi bebé tiene doble cordón enredado. Bueno, un punto muy noble, muy noble, y que no necesitas usar tanto preciosa, es punto tranquilizador. Generalmente da mucho miedo trabajar embarazadas. Ahorita no trabajes órganos, pero puedes, por ejemplo, hacerte estímulo en tranquilizador, porque es un punto que solamente te va a dar un efecto, sedate. Como mencioné aquí, por eso le llaman punto valium, literalmente, que facilita la relajación general, y alivio a la ansiedad. También reduce la presión arterial, cuando es por tensión, o el estrés crónico. Entonces, tranquilizador puede ser un punto maravilloso, que nos ayude a tranquilizarnos, como dice mi hija, tranquilarnos, tranquilarnos, dice Yaya. Y este, y podemos combinarlo, por ejemplo, también con autónomo simpático, para regularse a nuestro sistema nervioso, máster cerebral, también, que ahorita vamos a leer la maravilla, que es el maestro cerebral. Podemos utilizarlo también con Shen Men. Fíjense, tenemos 10 puntos ahorita, que podemos utilizar muchísimo. Queridos compañeros, por ejemplo, quienes experimentan fibromialgia, experimente los puntos maestros. Si quieres poner los 10 puntos maestros, ponte los 10 puntos maestros, y experimenta las sensaciones. También puedes experimentar, decir, tengo 10 balines, a ver, van 10 puntos maestros. Y de tarea, les vamos a encargar, compañeros, que por favor nos compartan, cómo les fue, con la experimentación de 10 puntos maestros. Si tú sientes que algo no duele más, déjalo trabajar. Al principio, acuérdense que puedes, sentir picos, o sea, que al principio, una superreacción del cuerpo, y después como que se regulariza. Eso es normal, pero acuérdense, lleven sus notas. Gracias a los grandes exploradores, investigadores, y valientes, que se atrevieron a experimentar en sí mismos, esta medicina, tenemos lo que tenemos hoy. Todo esto, y lo que les compartimos, porque luego nos dicen, y a ver, ¿en qué libro sacaron esto? Pues es que no, muchos son a base de experimentaciones también propias, que hemos trabajado con nosotros mismos, con pacientes, entonces eso se lo compartimos, se los compartimos, literalmente decir, mira, esto es lo que nosotros hemos visto en la práctica, y luego te lo compartimos, ¿vale? Nuestra experiencia, en el trabajo, en la labor que hemos estado haciendo en estos años, con el tema de la auriculoterapia, te podemos compartir, que hemos visto que este punto también te sirve para esto. más las aportaciones que bondadosamente también muchos escritores, investigadores han compartido, ¿vale? Entonces, vamos a volvernos todos investigadores que compartamos nuestras experiencias, eso es bien importante, ¿vale? Dice, por ejemplo, Silvia, yo me puse a los puntos maestros y me fui de relajada a muy agitada, ándale, exactamente, movió las aguas, y está bien, entonces, ¿por qué nos pasó ahí? Acuérdense que estamos en la fase del curso de lo que tiene que ver con el yin y el yang, el equilibrio, entonces, si está uno muy relajado y el cuerpo te dice, tú estás relajada, pero adentro hay una revolución, te va a mandar a la agitación para que saques lo que tiene que salir, entonces, ahí, por ejemplo, entonces, lo que se puede hacer es decir, ok, voy a quitar algunos, y de ahí me voy a quedar, para concentrarme, a ver, Shenmen, muéstrame lo que hay en el espíritu, punto cero, a ver, ayúdame a encontrar en mi centro, máster sensorial, a ver, ayúdame a ver con claridad qué es lo que está pasando y que no quiero ver, entonces, por eso, las experimentaciones son muy importantes, ¿vale? ¿Puedo tratar los puntos en ambas orejas repartiendo los puntos? Claro, blanquita, estelita, lo puedes hacer, blanquita, lo puedes hacer sin problema, ¿cuándo se usan semillas y cuándo se usan balines? Dependiendo, te invitamos, si no lo viste, si no viste la clase anterior, de las semillas y balines en la clase anterior, y de tomo vamos a seguir hablando de esto, y les decíamos que por favor, vean, en YouTube tenemos, dice clase auriculoterapia 1 y 2, y ahí hablamos largo y tendido del tema de semillas y materiales, si no, lo compartimos, entonces, exactamente como decíamos, por eso podemos brincar, porque es el esquema personal, y en cada uno responde diferente, ¿se acuerdan Shenmen? Cuando hicimos la experimentación con Shenmen, unos se tranquilizaron y otros lloraron, todo depende de cómo estemos nosotros, sí, no, no te preocupes, ahorita se ve muy borroso, no se preocupen, sí, acuérdense que estas, lo que se ve en las diapositivas, pueden conseguir la guía, en el grupo, ACU Systems, ACU-Medio Systems Auriculoterapia, ahí pueden encontrar su guía, y ahí se ven todas estas imágenes que estamos viendo hoy, ¿vale? Mira, tengo una paciente, un paciente con ataques de ansiedad, causado por una familia tóxica, no se altera si le pongo tal amor, si su cuerpo quiere que ya arme la revolución, si su ser no su cuerpo, si su ser le dice, ya estuvo bueno, ya estuvo suave, y ahí prácticamente, pues ya te está diciendo, qué tienes que hacer, aquí, aquí no importa la combinación de puntos que pongas, si no trabajas la causa, y la causa ya le está diciendo, qué tienen que hacer con su familia, para que mejore, si no va a ser un estiré y una floja, y el cuerpo crea resistencia a cualquier sustancia, o cualquier estímulo que pongas tarde o temprano, si no haces los cambios que tienes que hacer. Perfecto, exactamente, dice, si las he bajado, perfecto, ahí nos comparte el grupo, muy bien, muchísimas gracias, ¿qué pasa si un balen se va al canal auditivo? Mira, generalmente el cuerpo por medio de la cerilla, todo lo que entra al oído lo saca por ahí, ahí lo dice, exacto, si lo puedes sacar con una pinzita, sácalo si está a simple vista, y si no, el cuerpo lo va a sacar, por medio de la cerilla, ¿vale? Menciona, de la clase 3, de la clase 3 no hay diapositivas, pero acuérdense que son estas, son estas que estamos viendo todavía, de la 3 y la 4, o sea, hoy estamos en la 4, y todavía estamos terminando el tema del día de hoy, y por eso todavía no hay diapositivas, ya las, para la próxima clase que iniciamos nuevo, nuevo ciclo con la parte de los 5 elementos, entonces vamos a ver que va a haber, son muchas diapositivas, y que yo creo que nos van a alcanzar para unas 4 clases fácil, ¿vale? Entonces para que lo tengan en cuenta, no es, no es que sea diapositiva por clase, porque a veces el tema se alarga, o son temas donde a veces se manda todo el tema en conjunto, y ya este, nada más ustedes van llevando su seguimiento, ¿vale? ¿Puede ser Angie cualquiera de los dos? Sí, claro, eso que dices es muy cierto Angie, una persona que tiene como 5 mil síntomas, y le piden algo y se siente mal, sí. Ándale, Sara, esa gira, dice, esa gira, qué bonito nombre, dice, si por el momento no tengo agujas o balines, ¿puedo dar masaje en este punto? Claro, totalmente, sí, claro, estimulación por medio, con una varita, con una plumita, o un lapicero, un bolígrafo, ¿vale? Le hice en el oído izquierdo, y se me cierran los ojos de sueño, ah, muy bien, qué bueno. Ah, mira, pero ya nos etiquetaron aquí. Muchísimas gracias. ¿Puedo dejar tachuras en tranquilizador? Sí, claro, que se puede dejar la chinchera, esta tachuela en tranquilizador. Pero como dice Andy, miren, acuérdense que nuestra meta en la medicina china, se busca el equilibrio, y si a veces el equilibrio es que la persona se ponga a decir, ya estuvo bueno, ya me cansé de que me traten así, ya, y le salga literalmente el hall que todos llevamos dentro, entonces, eso va a pasar. Cuando yo le ponga los 10 puntos maestros, eso va a pasar. Si normalmente yo oculto mis síntomas y digo, no pasa nada, todo está bien y me quiero quedar en mi zona zen, pero adentro se está consumiendo mi cuerpo y está diciendo, no, yo no estoy a gusto, no estoy a gusto, entonces me pongo los 10 puntos maestros y puede salir las molestias, el enojo que yo, pues, ¿por qué deben estar bien? Porque todos queremos estar bien, estoy ocultando sin querer, sin querer queriendo ir a por ahí el chavo, ¿vale? Si una persona lleva cinco meses con acupuntura y no adelgaza, ¿qué se puede hacer? Pues hay que ver cómo está también, ¿por qué no está respondiendo el cuerpo? El cuerpo. Son muchas las causas. Exacto. Y no tiene, y no es que, o uno de los puntos, no estamos dándole lo que el cuerpo necesita, o también el cuerpo está reaccionando con ese exceso de peso por algo. O sea, acuérdense, esto es fuertísimo, por ejemplo, si yo le pongo puntos para bajar de peso con acupuntura a una persona que se está protegiendo o que es protectora y que se identifica a sí mismo como protectora, no va a perder peso, porque hay personas que, hay muchas, hay muchos patrones mentales, hay personas que dicen, no, si bajo de peso se me suben a las barbas, no, si bajo de peso me van a faltar al respeto, no, si bajo de peso, este, pueden abusar de mí, entonces, no lo va a decir abiertamente, pero el patrón ahí está, entonces, aunque le hagas de todo, el cuerpo presenta resistencia, esos son uno, más los factores energéticos, a lo mejor lo que necesita no es acupuntura, a lo mejor necesita moxibustión, todo depende, por eso hay que aprender a identificar qué es lo que se necesita. Hay bien otro punto súper importante y que generalmente se utiliza muchísimo o lo utilizan muchísimo los tratamientos de peso, que es glándulas de decreción interna o punto endógeno, que tiene que ver con la glándula pituitaria. Este punto maestro estimula el balance homeostático de las hormonas endógenas, activa la glándula pituitaria, que es la glándula maestra que controla todas las demás glándulas endógenas, alivia la hipersensibilidad, el reumatismo, el hipertiroidismo, la diabetes, también trabaja sobre diabetes mellitus, no, es la panacea, también tiene que ver si es un desorden hormonal, menstruación irregular, la disfunción sexual, y trastornos surogenitales, todo siempre y cuando esté relacionado con el sistema endógeno. Tiene acción antialérgica, antirreumática y efectos antiinflamatorios. Voy a poner un ejemplo, cuando me viene el cambio hormonal, ya sea por ovulación o por menstruación, me inflamo, me hincho y hasta me dan alergias. Entonces, sí funciona endógeno perfecto. Ahí funciona perfecto endógeno, ahí porque funciona sobre las reacciones que tienen que ver con el sistema hormonal. Si mis reacciones son por cambios hormonales, entonces sí, pero si lo quiero poner así para dos, para alergias, a ver, ¿cuándo le da alergias? No todo el tiempo, entonces no, porque no, posiblemente no sea un problema hormonal. Si empezó el problema en la premenopausia o durante el climaterio o en la menopausia, entonces ahí sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que está íntimamente relacionado con el sistema endócrino. ¿Vale? Hay personas que a partir de la menopausia empezaron con artritis y las diagnosticaron como artritis, pero en realidad es una reacción inflamatoria por el proceso hormonal que está viviendo. Entonces ahí perfecto entra endócrino. En los tratamientos de la medicina tradicional china se utiliza este punto para reducir humedad, aliviar hinchazón y edema. Pero como decíamos, por eso luego lo ponen para el control de peso, pero es que no todo el mundo te va a funcionar igual, al contrario. Y uno puede decir, ay, bueno, lo pongo a diestra y siniestra y pues para que por si sí o por si no. O como cuando se pone el perfume a las personas, no por si me besa, por si me abraza y por si se pasa. Entonces, pero la auriculoterapia y la acupuntura no funcionan así. El chiste es encontrar las reacciones. Voy a poner un ejemplo. En mi caso, ahorita estoy en una fase de mi vida, en mis casi 40, donde me va peor. O sea, la verdad es que la menstruación es una belleza. Puedo decir que es una belleza. A veces me siento cansada, pero no exagerado. Pero la ovulación es un drama. O sea, para mí es un drama porque me hincho, porque me pongo más sensible, me entra muchísimo cansancio. ¿Por qué? Porque obviamente mi energía no es la misma. Entonces, ahí, por ejemplo, para ese dema, para ese o retención de líquidos, para ese hinchazón, me sirve perfecto el punto endócrino. Porque yo ahorita, por todos mis, básicamente por todos los embarazos que tuve, por el ritmo de vida que llevaba, etcétera, ahorita como consecuencia, mi sistema endócrino al momento de la ovulación se altera mucho. O altera, o presenta muchas reacciones en el cuerpo. Entonces, ahí entra perfecto endócrino. Si lo vemos, ahí sí. Pero como decíamos, si lo quiero nada más así para, pues bueno, vamos a ponerle para, porque dice que es bueno para la hinchazón y el edema, o para la retención de líquidos. No, en todos los casos va a funcionar igual. El mismo nombre te lo está diciendo, es maestro endócrino. O sea, problemas cuyo origen, o donde los síntomas se manifestaron a partir de problemas endócrinos o problemas hormonales. Si lo vemos. Ándale, puede ser para andropausia. Muy bien. Puede ser del lado izquierdo o del lado derecho, como lo manifieste. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, algunos compañeros están ayudando aquí a responder. Está padrísimo. Angie les comparte. Dice, si utilizas cero, si tienes la duda de utilizar oro, oro, plata o mostaza, utiliza cero para que equilibres. ¿Endócrino podría ayudar al hipotiroidismo? Sí, trabaja, pero no es la, como decíamos, no es la, no es la panacea, pero como glándula maestra, como representante de la glándula maestra, que ayuda a regular las demás glándulas endócrinas, sí te va a ayudar. Pero para el hipotiroidismo, hay más cosas, y hay que ver el origen. Y hay más causas, pero te puede ayudar. Es justo en el borde de la cisura intertrágica, por dentro, así exactamente. Pero volvemos a lo mismo. Vamos a ver aquí el ejemplo de la cisura intertrágica, y aquí pusimos un ejemplo. En esta cisura, entre el trago y el titrago, está la cisura intertrágica, y sería por dentro. Pero hay personas que tienen todo esto así, ya planito, 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 entonces igual localiza el punto de dolor, y ahí colocas el maestro endócrino. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, para ovario poliquístico, si todo, te va a ayudar, más que para el ovario poliquístico, para las reacciones, por ejemplo, inflamatorias, alérgicas, etcétera, que se han presentado por el desorden hormonal que tienes. Eso sí, ¿vale? Porque para ovario poliquístico, hay formas más efectivas de trabajar. ¿Vale? ¿Puedo utilizar los 10 puntos? Sí. Experimentalos, y la invitación es a experimentarlos. Menciona Karen Preciosa, ya entendí por qué se me inflaman los nódulos linfáticos, la causa de mi problema hormonal, no mi sistema inmune, se me inflaman en mi periodo, ahí está, prueba endócrino ahora. ¿Vale? Muy bien, y vamos a ver qué cambios hay. Para anuresis, no es que por eso decíamos, no sería igual, a menos que se presenten ciertos periodos de cambios. ¿Vale? Ahí sería diferente. Claro, perfecto, Fabi, muy bien, muchas gracias por lo que menciona. Qué bueno que ya nos quedó claro que no son recetas, pero ya, como dices, ya entendí. Si se me presenta en mi periodo, entonces ahí es donde puede entrar. Muy bien. Acuérdense, volvemos a lo mismo. si el síntoma se presenta en periodos de cambios hormonales, como dice, andropausia, menopausia, como podemos poner, por este, o problemas que ya detectaron que hay otro problema en alguna otra glándula y que por lo mismo presentan ciertas consecuencias, entonces ahí sí, ahí lo podemos utilizar y vamos a ver mejores resultados. Es que hay que ver. Mira, Gaby, te voy a poner un ejemplo bien rápido. Voy a poner el caso de Gaby. Tengo una paciente que tiene la hormona de prolactina alta y no ha podido quedar embarazada. ¿Qué le podría poner? digo, pregúntale, preciosa Gaby, si tuvo un aborto, voluntario o involuntario. Nos preguntaban si los abortos, por ejemplo, provocados, también se pueden notar en la oreja, sí se ven, ya sea voluntario o involuntario. Todo se ve, pero pregúntale, generalmente mujeres que tuvieron una pérdida, anterior, presentan prolactina alta y les cuesta trabajo embarazarse. Cuando hubo un aborto, ¿vale? Entonces, por ahí puede ir. Pues pregúntale, por favor, ¿vale? No es la regla general, pero sí lo hemos visto en muchos casos. ¿Vale? Ayuda a regular el periodo, sí ayudaría. Y si lo combinas con hígado, vas a ver muy buenos resultados. ¿Puedes ponerte 10 en la misma oreja? Sí. O también puedes, por ejemplo, ver, decir, a ver, me altera a mi marido. Él no. Pero bueno, otro. Entonces, no el otro. Sin más, sin más. Pensándolo, gracias, gracias. Este, no, bueno, me altera a mi marido, ¿no? Entonces, me pongo del lado izquierdo, todos los que son tranquilizadores, shen, men, autónomos, simpáticos, para que no me estrese, etcétera. Y yo como mujer, bueno, me voy a poner endócrino para que se regulen mis glándulas y a lo mejor también, este, más glándulas endócrinas y también igual, autónomo, simpático, me lo pongo en los dos porque si me altero mucho, etcétera. O sea, tú puedes decidir, o pones los 10 en una sola oreja o si quieres puedes repartirlos. Está bien. El punto endócrino, se vio borroso, no hay problema. Claro que sí lo volvamos a compartir. Aquí está nuestra orejita y acuérdense, a ver si lo cansemos a ver ahí, mi amor. Ahorita vemos. Entonces, aquí exactamente en medio está la cisura intertrágica, es esto que se ve aquí y va por dentro de aquí, ahí adentro. O sea, pero como decíamos, hay orejas que están planitas aquí, totalmente plano, entonces localizo el punto de dolor y ahí lo pongo. ¿Vale? ¿Vale? Ay, Olguita, es que ahí sería, por ejemplo, deficiencia de riñón. Esta pregunta que estás haciendo, que hay bajo control de esperma, se te va a contestar más con el tema de cinco elementos. Acuérdense que todo es una circunstancia, no hay recetas, no existen las recetas. Se pueden tratar varias cosas a la vez. Ahora que entremos cinco elementos, almita preciosa, vas a ver que muchos síntomas nada más son reacciones en cadena. ¿Vale? Y que todos tienen que ver con una misma cosa, pero lo demás nada más son, son este, pues una reacción en cadena, nada más un efecto dominó. Y que cuando tratas el punto clave, lo demás se corrige. ¿Vale? Entonces, cuando altera al esposo capaz de poner 10 en cabrejas, ándale también. Muy bien. Pues vamos a terminar con los siguientes puntos, porque ya para que la próxima semana entremos a cinco elementos y van a encontrar un montón de respuestas. Vamos a encontrar en conjunto muchas respuestas ahí. Vamos a ver por último, pero no, digo, por penúltimo, al querido maestro cerebral. Trabaja nerviosismo, neurastenia, o también se le llama así, nerviosismo, neurastenia, o el punto de la preocupación. Este punto principal representa el lóbulo prefrontal del cerebro, importantísimo, porque es el que trabaja las decisiones. La parte de la cabeza que toma, de la corteza cerebral que toma decisiones e inicia la acción consciente. La estimulación de este punto auricular disminuye ansiedad nerviosa, miedo, preocupación, cansancio, sueño perturbado, mala memoria, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos psicosomáticos y pensamientos negativos también o pesimistas que a menudo acompañan a problemas de dolor crónico o cuando van a pérdida de peso y dicen, no, yo creo que ni me va a servir porque yo nunca bajo. Ahí póngale máster cerebral para que agárrese, para que crea realmente y para que se quiten los pensamientos negativos. Ahorita que mucha gente está como muy preocupada o muy alterada, digo, pues obviamente porque han visto muchas cosas, pero que nos vamos al lado oscuro literalmente, o sea, que nos vamos al pesimismo total maestro cerebral. Ahora, ahí viene la razón por la cual cuando hago el tratamiento o igual me tranquilizo porque dicen, no, me dijeron que me pusiera maestro cerebral y en lugar de tranquilizarme me puso peor porque como dice aquí, trabaja sobre la parte que nos, la corteza cerebral que nos estimula a tener acciones. Entonces, si tu ser lo que necesitas ya es accionar, en lugar de estar tranquilo y pasivo, te va a decir, te va a mandar al otro lado y te va a decir, no, necesito que ya te enojes o que ya tomes una decisión sobre esto o que ya hagas algo sobre esto porque no podemos estar con esta actitud pasiva. Entonces, por eso, cuando me pongo los 10 puntos maestros o me tranquilizo mucho si soy muy alterado o si trato de estar como irán por ahí muy calmadito, me va a mandar al otro lado porque va a decir, no, yo lo que ya quiero es que actúes. ¿Sí lo vemos? Por eso decíamos, estamos en el equilibrio, vamos a buscar el equilibrio. Claro, Lili, te puedo ayudar. Le pongo, dice, para concentración de mi niña, dice, pues claro, le puedes poner maestro cerebral y por ejemplo, silación también y shenmen o punto cero para que esté en su centro, bien relajadita. ¿Vale? Riñón siempre es en oro, si se requiere tonificar, sí, pero si hay infección en vías urinarias, etcétera, pues ahí sí necesitamos utilizar otro material. Si un hombre se hizo la vasectomía hace 10 años, ¿se puede hacer algo para que pueda tener hijos? Es que ya, pues ya le cortaron. Acuérdense, ahí ya entramos en el aspecto físico, ya físicamente ya cambiaron la estructura. Ahí ya es muy complicado, no decimos que es imposible, pero ya prácticamente ahí sí ya no son asuntos energéticos, ya cortaron el agua exactamente. Claro, dice cuánto, ok, exacto, Anilu, dice, depende porque también puede estar en exceso o necesite dispersar, claro, muy bien. ¿Por cuánto tiempo se coloca la semilla? Normalmente se dejan para que duren toda la semana, aunque la semilla muchas veces el cuerpo jala la energía de la semilla muy rápido, a veces en un día ya quitan el parchecito y se ve seca, seca, seca la semilla ya sin nada, hasta decolorada prácticamente. Y en ese momento hay que cambiar. Ya en ese momento ya se cambiaría. Exactamente. Entonces, ¿cómo se puede conseguir orejitas? En internet ya hay modelos anatómicos, por ejemplo, estos hasta en Amazon o en Amazon, este en Amazon, en Mercado Libre también ya los venden, así orejitas. busquen las que son para práctica de piercing. Estas son de práctica de piercing porque puedes conseguir las que te dan puntos pero la verdad, francamente, nosotros no utilizamos esas. Tengo una grandota para enseñar y nos gustó porque está muy bueno para modelo de enseñanza y te da una aproximación a los puntos pero decíamos no es la verdad absoluta. Pero, por ejemplo, si quieres practicar o más o menos sirviendo la orejita, estas las venden en Amazon, en Mercado Libre y son de látex que sirven para practicar, por ejemplo, aplicación de piercing. Entonces, te pueden servir, por ejemplo, si quieres practicar poner agujas, etcétera, te pueden servir mucho. ¿Los balines son reutilizables? No, los balines no. ¿Vale? Los balines no, no sirven para eso. Se puede, ándale también para adicciones se puede utilizar máster cerebral, muy bien, para adicciones, muy bien. ¿En Ecuador qué tipo? Igual hay vacaria, en Ecuador encuentran vacaria, etcétera, me falta un punto, aquí está. Muy bien, en Ecuador también hay de todo, yo he visto que hay de todo y este, y con todo gusto, si nos escriben, podemos dar el dato de una persona, de nuestra querida amiga Mercedes, que está en Ecuador y ya tiene estímulos también, ella maneja estímulos. Dice, vamos a ver el último punto, ahora sí, punto maestro sensorial que tiene que ver con el ojo, o son las zonas reflejas del ojo. Este punto maestro controla las áreas de la corteza cerebral sensorial del lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, que es el que se encarga de la visión. Se utiliza para reducir cualquier sensación desagradable, excesiva, como para estesia táctil, zumbido en los oídos y visión borrosa, incluso también te puede servir para zumbido en los oídos, pero también tiene que ver, como es, como tiene que ver con todas las sensaciones y con el ojo particularmente, entonces también, como decíamos, te ayuda a lo que tiene que ver con la visión, tanto la visión física como la visión, lo que percibes. por eso decíamos, si ponemos Shen Men 0 y maestro sensorial nos ayuda también para trabajar cuando está la percepción extrasensorial está muy abierta, entonces esto nos ayuda también a encontrar un equilibrio. También maestro sensorial nos ayuda, por ejemplo, cuando, nos ayuda a la visión, pero de cómo percibimos, cómo percibimos las cosas. Por ejemplo, aquí en México hay un dicho que dice, ve moros con tranchete, así dicen, o sea, personas que de cualquier cosa ya ven una amenaza, o por ejemplo, mujeres muy celosas, cuando tú tienes una amiga, o si tú lo has notado en ti también, porque todos estamos así por alguna situación, algo que ya ves así como, ya está hablando con alguien, segurito no, ya se están arreglando, no, no, ya, esto ya, eso que veo hace que yo tenga una percepción y puede, puede, puede afectarme de todo a todo, entonces maestro sensorial también me ayuda para equilibrar esta, mi percepción, si lo vemos, por ejemplo, si ven personas que dicen, ay, de todo le ves lo negativo, entonces puedes ponerle maestro cerebral y maestro sensorial para ayudar a mejorar la percepción, ¿vale? O pasar a una percepción más equilibrada, no estar viendo todo negativo. Sí, exactamente, se pone un ladito, como es el, exactamente la zona donde normalmente nos perforamos para los aretes, entonces lo podemos poner a un ladito, a un ladito, ¿vale? O puedes poner un imán no tan grande, por ejemplo, 600, 800 gauss ahí, en la noche para dormir, ¿vale? Puede ser polaridad negativa para que se nos vayan los malos, los malos pensamientos literalmente, ¿vale? Sí, claro que sí, si nos puedes escribir por favor a la página en mensajes, manda un mensaje y con todo gusto te pasamos los datos, ¿vale? Dice, mi esposo siempre tiene los ojos rojos, este punto le puede ayudar, sí, y también punto hígado, precisamente es lo que vamos a hacer, entonces ya de ahí yo puedo, por ejemplo, voy a aprender, la próxima clase vamos a aprender cómo el hígado, el vesícula biliar tiene que ver con los ojos, entonces tú pones por ejemplo punto hígado y vesícula biliar y le pones también maestro sensorial, si lo vemos, ya puedes tú hacer tu combinación, como tiene ardor y dolor y como aprendí que tálamo trabaja todos los dolores agudos y crónicos puedo poner también tálamo porque me trabaja todo dolor, sensación de dolor, ¿alguien con mucha desconfianza le sirve? Sí, también le puede servir muy bien, cuando hay un trabajo energético también se puede utilizar, sí, sí también ayuda, también puede ayudar, para Parkinson también, pues es cuestión de probarlos y claro que sí se puede ayudar, hay mejores, hay puntos más efectivos pero sí puede ayudar, para estimular a una persona que tiene rota la cadera y no quiere ir al médico, sí, me pone tálamo para el dolor y es que hay que ver porque si, ay, es que es bien peligroso cuando un hueso o la estructura ósea se rompe porque acuérdense que también se van, van saliendo sustancias de ahí, o sea, literalmente el hueso no es nada más hueso, o sea, hay médula, hay muchas cosas, eso puede causar una infección interna, entonces sí sería importante que checara, que sea una radiografía. tengo dudas, dice, ¿cuál es el punto de arriba el cerebral o el sensorial? El en medio es sensorial y arribita a un ladito es cerebral, exactamente donde nos ponemos los aretes es sensorial y arribita a un ladito así como casi saliéndose a la orejita ahí está el cerebral. Para los tics también me puede servir, claro que sí, ¿vale? Pero vamos a aprender más cosas para que veamos que no es nada más el punto así, es todo lo demás, ¿vale? Muy bien, listos, pues bueno, combinen estos puntos que aprendimos, combínenlo con los puntos que ya vimos estructurales, por ejemplo, los huesos, dolor, por ejemplo, tengo un dolor, tengo un dolor en la muñeca, por ejemplo, porque tuve una lesión y ya me estoy recuperando, ya estoy en fisioterapia, etcétera, pero todavía tengo mucho dolor, entonces puedo poner muñeca y tálamo aquí adentrito, ¿vale? Acuérdense que va por dentro, necesito tranquilizarme, entonces puedo poner, por ejemplo, tengo el hígado bien inflamado por estrés, pongo hígado, vesícula biliar y pongo, por ejemplo, también sensorial, cerebral y puedo poner autónomo simpático, ¿vale? Shen Men, tranquilizador, o sea, ustedes pueden combinar ya los puntos que reflejan directamente diferentes zonas del cuerpo con los puntos maestros para reforzar la acción, si lo vemos, y que vamos a ver la próxima clase, ay, la próxima clase está buenísima, vamos a ver adelantito de la clase que viene, vamos a ver adelantito porque nos va a encantar y así no se la pierdan, por favor, porque ahí se nos van a responder muchísimas preguntas y vamos a ver los cinco elementos, entonces vamos a aprender tanto los aspectos emocionales como físicos, vamos a aprender más puntos y toda la relación con los sentidos de cada elemento, entonces vamos a comenzar, esta guía yo creo que nos va a durar un ratito porque vamos a aprender muchas cosas, entonces para que no se desesperen, después se va a dar su guía tres y esta nos va a durar un ratito como decíamos, vamos a ver todos los elementos como decíamos, en aspectos emocionales, energéticos y físicos como se reflejan para que tengamos mucha, mucha información, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias por todo lo que aprendimos en la clase de hoy, muchas gracias por compartir, muchas gracias por compartirse y por poner toda su atención en esta clase, nos invitamos a que sigan compartiendo, que nos sigan acompañando en las redes sociales también, como saben estamos subiendo mucha información si es la primera vez que nos acompañas puedes entrar al grupo ACU Systems, ACU-Medio Systems Auriculoterapia y ahí es donde vas a encontrar las guías y las clases anteriores, nada más ingresas, metes tu solicitud y ahí ya con todo gusto te damos el acceso para que puedas entrar, ¿vale? Por favor también ayúdenos a compartir a sus amigos, conocidos, a la familia para que empecemos a ver una disciplina diferente, un estilo de vida diferente para todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora, mismo canal. Y recuerden que la creencia queda grabada para que la puedan consultar posteriormente y como dicen ya como la quieran compartir, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Y acuérdense chicos, no existen recetas, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan, porque sigan teniendo un bonito día, un excelente día mejor.